meca culturismo y fitness tv aquí estamos de vuelta ustedes bien saben quién soy yo mi nombre roberos pedales vamos a hablar aquí de la preselección del classic physique y el top 2 por cierto amigos yo estuve leyendo la lista de competidores que yo puse ayer de los clasificados que eran 16 en esta categoría classic physique y es que en ningún lado veo a divine wilson aquí y es el que está peleando el primer lugar con este chico llamado dion campbell por cierto los dos tienen tremendas líneas amigos divine es un tipo bastante malcriado él le llamaron la atención hace un par de años allí en una competencia y bueno yo no quiero hablar de eso realmente porque se sale de lo que es el vídeo pero si les puedo decir algo bien interesante para esta situación amigos de esto que nosotros estamos viviendo a nivel mundial estos chicos están presentando un buen condicionamiento y una buena presentación sobre la tarima como le hicieron no sé veo que las líneas de campbell son muchísimo mejores que las de divine pero divine está bastante amigos cortado tiene una buena apuesta a punto pero le veo muchas fallas y debe ser porque bueno lo largo de sus piernas pantorrillas aquí veo los glúteos bastante definidos mucho más definidos que los de dion pero dion tiene mucha más masa muscular y todo la espalda bueno es cuestión también pero amigos este classic physique es una categoría bien complicada de entender aquí se miden otras cosas allí que ellos no quieren terminar de explicar líneas clásicas viendo aquí la fotografía quiero hablar de algo bien interesante el trofeo de cada uno de los competidores en cada una de las categorías va a ser patrocinado por la brada nutrition usted dirá bueno pero cómo es eso y el hijo de la brada va a competir allí y la brada está patrocinando los trofeos amigos yo quiero enseñarles algo de lo que es esto a mí nadie me va a echar cuentos sobre esta situación tengo 34 años en esto del culturismo y le digo lo siguiente trofeos a veces se dan por los patrocinantes los patrocinantes tienen a culturistas patrocinantes trocinados los jueces tienen gimnasios y a su vez en esos gimnasios tienen competidores que van a participar en la misma competencia donde ellos son jueces en muchas ocasiones los jueces son entrenadores amigos así es la historia esto es la y fbb se despide como siempre roberos pedales con la señal de costumbre paz y amor y